bienvenidos y bienvenidas se cumplen nueve años del inicio de esta gran aventura y lo celebramos con un nuevo hito la presentación de nuestra nueva arquitectura de marca muchas gracias pero sobre todo felicidades enhorabuena por tomar partido en este hito cuyo propósito es ser parte de una experiencia más grande y más universal pero antes de nada me gustaría recordar de dónde venimos quiénes somos en qué creemos y hacia dónde vamos de dónde venimos en 2013 dan y tony estaban intentando hacer crecer una móvil de e-commerce cuando se dan cuenta de que los pequeños desarrolladores sin presupuesto lo tenían muy difícil para captar usuarios para superar esta dificultad trabajan en paralelo una comunidad de intercambio de publicidad este es el origen de nuestro viaje nos fuimos dando cuenta de la importancia de la calidad poco a poco y a lo largo de 2019 apostamos muy fuerte para asegurar la calidad de nuestro inventario y empujar la industria en la buena dirección por un lado lanzamos apaztxt.com como proyecto paralelo para ayudar a los pequeños editores independientes a adoptar el estándar de la llave y por otro la iniciativa quality first framework ya se sabe en una empresa de éxito alguien tomó una decisión valiente la nuestra fue trabajar sólo con los estándares de calidad más altos seleccionamos únicamente tráfico de confianza directo propio y operado y esto supuso renunciar al crecimiento corto plazista para apostar por nuestra visión a largo plazo hasta el punto de que registramos un crecimiento continuo de un 97 por ciento en 2021 en nuestro empeño por conseguir resultados eficaces protegiendo por igual los intereses de medios anuncios anunciantes y audiencias desplegamos nuestra solución de publicidad contextual una solución que permite acceder a públicos con mayor precisión y mejorar la experiencia de consumo respetando su privacidad quienes somos somos exploradores constantes de tecnología y conocimiento en qué creemos creemos que hay una forma más justa de acercar las personas a los medios de comunicación aportamos inteligencia humana a la inteligencia artificial y ofrecemos soluciones publicitarias innovadoras para alcanzar los objetivos de negocio hacia dónde vamos hemos construido una nueva arquitectura de marca para participar de una experiencia más universal para ser parte de algo más grande que nosotros mismos y para esto hemos implicado un equipo de más de 20 personas que ha trabajado en tres fases análisis y definición estratégica identidad verbal e identidad visual en la fase de análisis y definición estratégica lo que hicimos fue estudiar la visión interna del equipo investigar el entorno y la categoría y definir territorios de oportunidad así descubrimos que nuestro gran valor es el equipo humano y la manera de trabajar el posicionamiento aportamos inteligencia humana a la inteligencia artificial las razones para creer que alcanzamos resultados eficaces son la tecnología propia experiencia y especialización la revelación lo que realmente logra diferenciar y aporta valor al cliente es nuestra forma de hacer las cosas nuestro servicio punto de vista y manera de entender el mercado en la fase de identidad verbal encontramos la palabra que describe nuestra filosofía el objetivo es divulgar nuestro método expresar nuestra forma de entender la relación entre la tecnología y la condición humana haciendo visibles atributos que estaban ocultos respaldar al resto de marcas y construir una rueda virtuosa de notoriedad texology es nuestro método receta filosofía la suma de tech más humans más knowledge lo vemos en el vídeo texology in everything we do our technology works hand in hand with our brilliant team it's a unique human contribution a holistic contextual viewpoint that steers our decisions in the right direction we value face-to-face conversations and build personal relationships with trust and mutual respect because only by truly understanding and prioritizing the needs of our clients and partners we can bring them the results they need constantly challenging each other to explore new ideas try new things and learn ensures we deliver the most innovative solutions keeping us at the forefront of the industry placing texology at the heart of everything we do motivates us to be more courageous more creative more honest and more curious each and every day we never stand still la fase de identidad visual el objetivo es conectar visualmente con nuestra historia ser capaces de desplegar un lenguaje visual que sirva para construir con coherencia las marcas actuales y futuras para eso hemos trabajado logotipos cromatismo tipografía código visual y conografía e ilustración de la siguiente manera nada bueno ¿Verdad? e Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.